Pero a esta hora, a 1 y 41 minutos de la tarde, vamos a establecer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Rodiceli Cárdenas. Ella se encuentra en la sede de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, donde se genera importante información a esta hora. Rodiceli, ¿cómo estás? Sí, Verónica, a quienes sintonizan el canal del Estado, vamos a escuchar ahora palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Taret El Aysami. Muy buenas tardes, queremos saludar a toda Venezuela, desde aquí, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Nos queremos dirigir nuevamente a todo el país para seguir informando respecto a la lamentable muerte de este joven que conmovió a toda Venezuela, al joven Neomar Lander, hecho que ocurrió escasamente hace 48 horas, y que la dirigencia de la derecha venezolana, que está detrás de esta muerte, no se ha retractado de sus terribles, tendenciosas declaraciones. Hoy vamos a presentar nuevos hallazgos que corroboran la hipótesis que hemos venido manejando. La muerte, lamentablemente, fue provocada por un artefacto explosivo manipulado por Neomar Lander en las adyacencias del municipio Chacao. Ustedes saben que las primeras imágenes utilizadas de manera irresponsable por voceros de la dirigencia opositora venezolana fueron captadas desde un edificio adyacente. Las investigaciones dieron con las seis personas, que son seis trabajadores, de la Torre Kira, y específicamente las grabaciones se hicieron desde el piso número 5. Tenemos el testimonio de los seis trabajadores. Y las grabaciones, se rescató una de las dos grabaciones, hechas con un dispositivo móvil, un celular, y la otra fue borrada por la persona que grabó. Sin embargo, los seis testimonios, los seis testigos, han corroborado lo que hemos venido, digamos, informándole al país a partir de la investigación científica, de los hallazgos criminalísticos que se hicieron en el lugar de los sucesos y de los exámenes de laboratorio, la microscopía, el barrido de ATV, entre otros exámenes y análisis criminalísticos. Quiero, en primer lugar, mostrar el video de uno de los testigos que estaba ahí, en el lugar de la grabación. Además, de hallazgos interesantes. Ustedes saben que uno de los testigos, una dama, identificó en las adyacencias exactamente a la hora donde se da esta trágica muerte del joven Neomar Lander, identificó un dron. Y la grabación comienza sobre el dron. Es decir, que hubo alguien o un grupo de personas estaban dirigiendo las acciones terroristas en ese momento. Una hora antes, ya tenían secuestrado un camión tipo volqueta de plataforma, un mezclador de concreto, y luego también se produce el secuestro de un camión tipo cesta que lo intentan quemar dentro de las instalaciones de la dirección ejecutiva de la magistratura. Fue minutos antes y luego se da este desenlace fatal donde el joven intentó lanzar un mortero al piquete de la policía, con su acción incendió otro que tenía en su bolso, no logró a tiempo despojarse del bolso y provoca la explosión que le causa segundos después la muerte. Es lamentable. De nuevo repudiamos la violencia y el llamado de la dirigencia opositora que a esta hora no se ha retractado porque inmediatamente ocurrido este hecho lo dijimos ayer hoy lo volvemos a repetir salieron desesperados muchos ni siquiera conocían el nombre de la víctima solamente para imponer la terrible manipulación y con ello decir que fue el gobierno del presidente Nicolás Maduro y fueron los organismos de seguridad quienes le provocaron la muerte a este joven y no se han retractado son los asesinos verdaderos son los que están detrás de esta espiral de violencia terrorista quiero iniciar esta presentación para mostrarles las primeras imágenes esto fue minutos antes de los hechos que nosotros ayer denunciamos fíjense que aquí está el joven no él es el joven Neomar Lander ayer dijimos que tenía una suerte de protector o peto con unas inscripciones yo soy libertador decía él decía lo que él usó como protector y le dijimos de la máscara que tenía unos filtros con una característica similares o un un borde de color amarillo esto es un dato de interés criminalístico el guante que él usaba en la mano derecha ahora fíjense ustedes hicimos un zoom él portaba la hora de de esta fotografía que está encima del camión mezclador de concreto que fue secuestrado y luego incendiado en las adyacencias de la avenida Francisco de Miranda fíjense que él portaba un mortero aquí está el mortero aquí está la mecha y aquí está el mortero y en su mano izquierda un yesquero de color morado ¿sí? vamos siguiente lámina y luego ya vamos a mostrar una secuencia que hemos tomado de los videos antes de ver el testimonio de uno de los testigos que presenció todo lo ocurrido fíjense que ya aquí Neomar está de espalda corriendo en sentido oeste hacia la avenida Francisco de Miranda y ya lo bordea una un humo ya vamos a ver la siguiente lámina la siguiente lámina fíjense este es el momento donde le estalla el artefacto ¿no? y fíjense la cara ¿no? ya él aquí ocurre el estallido y él va en sentido hacia la avenida Francisco de Miranda en sentido oeste dándole la espalda al piquete de policía que se encontraba a más de 60 metros inclusive él tenía esta es la avenida Libertador o la entrada de la avenida Libertador y esta es la avenida Francisco de Miranda aquí hay aquí hay como un muro de 3 metros que le daba una suerte de protección y evitaba una visual directa entre él y la policía nacional bolivariana que estaba repito en la avenida Francisco de Miranda siguiente fíjense él ya aquí lamentablemente se produjo la explosión del mortero y su reacción natural es retroceder y pocos metros después cae mortalmente herido sigue quiero presentar ahora siguiente por favor ya fíjense ustedes ya retrocedo fíjense ustedes aquí cae aquí está el cuerpo sin vida del joven y al lado está su bolso fíjense que no tenía el protector o el peto que mostramos en la gráfica o en las imágenes anteriores y aquí lo podemos ver de cerca donde está el morral y el cuerpo sin vida del joven Neumar Lander siguiente lámina fíjense que aquí es el momento que lo auxilian y lo retiran del lugar vamos a pasar la siguiente lámina fíjense este es el momento donde dos jóvenes también lo retiran en sentido este todavía sigue en la en la entrada subterránea que da hacia la avenida libertador y en el lugar solamente dejaron se quedaron quedaron el morral y la sangre impregnada del joven siguiente ahora fíjense ustedes luego las imágenes que algunos pretendieron algunos medios pretendieron divulgar y que evidencian la manipulación del lugar de los sucesos para tergiversar los hechos ocurridos aquí está el joven con el guante ya dirigiéndose hacia la avenida este es el momento que lo auxilian y aquí está una de las imágenes publicadas por el medio digital el nacional donde se evidencia la manipulación del lugar de los eventos fíjense le colocaron un protector similar pero que no tenían las escrituras que nosotros habíamos identificado y una máscara que no le corresponde a la que él usaba horas antes de la muerte para con ello repito alterar evidencias de interés criminalístico y crear la duda respecto a esta lamentable muerte insisto quiero volver a la lámina anterior fíjense este es el momento donde retiran al joven vamos a volver donde retiran al joven y solamente vemos la presencia del morral y la sangre de Neumar y los dos que lo auxilian aquí le hacemos una toma más próxima y luego la siguiente lámina fíjense ustedes la imagen que pretendían colocar le colocaron un peto que no corresponde al que él usaba a un protector y la máscara insisto mucho hubo deliberadamente una alteración del lugar de los sucesos y con ello y con ello la manipulación de esta de esta muerte y luego apuntar como lo dijimos ayer para tratar de apuntar con la mentira lo que verdaderamente ocurrió vamos a pasar un video ahora pido por favor para que escuchemos y el país escuche el testimonio de uno de los seis testigos que grabó estas imágenes adelante video este es el joven Neumar Lander quien portaba un explosivo en su mano y en el bolso un segundo artefacto a continuación se presenta el hecho en dos ángulos distintos se muestra un primer video en cámara lenta este es el momento donde impacta el primer explosivo y este es el resplandor del artefacto que le explotó encima a Lander a continuación el segundo video en el primer círculo se evidencia la traza del primer explosivo que fue lanzado contra los funcionarios y este segundo círculo la mecha del Bin Laden que le explotó encima el día de ayer me encontraba yo en la oficina en la torre Kira piso 5 oficina 51 cuando estaban las manifestaciones nos encontrábamos del lado de la ventana panorámica y estamos observando cuando vimos que el joven descendía de la avenida Francisco de Miranda a la avenida Libertadora al empalme que está ahí a la torre de la torre KPMG el mismo contentivo de un objeto explosivo en la mano izquierda y el mismo lanza el objeto explosivo hacia donde estaban los policías hace una detonación encima de los policías cuando él se percata en el bolso que tiene como que otro otro objeto explosivo encendido el mismo intenta desesperadamente quitarse el bolso y arranca a correr tres pasos cuando explota lo que tiene en el bolso cae cae mortalmente herido y eso ocurrió por dos o dos personas dos manifestantes y lo retiran del lugar pues herido y después de ahí no supimos más nada también quiero ahora mostrarle a Venezuela un segundo video que es un video sin edición donde comienza uno de estas seis personas repito este es uno de los seis testigos del hecho que se grabaron estas imágenes y que son las que inicialmente fueron divulgadas por algunos medios digitales evidentemente manipulando la verdad y con ello pretender sentenciar con base a la mentira al odio una acción trágica que ha sido provocada por el llamado a la intolerancia y a la violencia terrorista por parte de algunos dirigentes de la derecha ya veremos algunos de ellos por favor vamos a rodar el siguiente video porque también hay un elemento nuevo un hallazgo nuevo que genera una línea de investigación una nueva línea de investigación por favor el video que se hizo ah que esta vez mira el dron ahí viene otra vez el dron no podemos lanzar una piedra dentro de este dron chamanoma queda aquí viviendo yo no se como vamos a salir hoy honestamente estamos en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad o eso podría ser que estamos peor que el otro de verdad peor bien observamos en esas imágenes un dron que sobrevolaba en las adyacencias del municipio de Chacao a la hora exacta que ocurrió este hecho y esta es una nueva línea de investigación o esta es una nueva línea de investigación que nos lleva a una hipótesis de que toda esta acción terrorista fue planificada es una muerte planificada hay alguien que tenía desde el aire una visual de la ubicación de los cuerpos de policía en este caso la policía nacional bolivariana donde se encontraban los jóvenes entre ellos lamentablemente este joven Neomar Lander con explosivos donde se incendiaron algunos vehículos y luego el desenlace fatal uno de esos dirigentes de la derecha que se encontraba en ese momento era el diputado Miguel Pizarro quien es además aquí aparece en una gráfica está cerca del cuerpo sin vida de Neomar luego de ser rescatado y es quien y es el primer vocero que sale mintiendo en una declaración manipulando terriblemente esta tragedia porque dijo inmediatamente sentenció de que fue una bomba y que fue la policía y que fue el gobierno él tendrá que responder ante la justicia el presidente Nicolás Maduro el día de ayer ha anunciado acciones judiciales contra todos estos voceros más temprano que tarde haremos justicia Dios mediante con la constituyente habrá justicia y con ello la paz verdadera para cerrarle el paso a esta derecha asesina a esta derecha que no le importa ni siquiera el destino de los jóvenes y que los lanza a las calles a matarse y luego salen ellos a llorarlos hipócritamente asesinos la juventud nunca tuvo dirigentes tan irresponsables como los que tienen ustedes hoy y que han provocado todos estos dolores esperemos que con estas nuevas evidencias y estos nuevos hallazgos salga alguna voz sensata en las filas de la derecha y diga ya basta de tanta violencia basta de tanta muerte basta de tanto odio y basta de intolerancia le toca hablar ahora al pueblo a la democracia a la constituyente y con ello a la paz muy buenas tardes y feliz 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 tarde a todo el pueblo de Venezuela escuchaban ustedes palabras de Tarek Leizane vicepresidente ejecutivo de la república recordemos que durante estas declaraciones el vicepresidente de la república mostró nuevos hallazgos en el caso de Neomar Lander joven de 17 años que falleció en el municipio de Chacao nosotros retornamos con ustedes a los estudios adelante adelante